A ver, una solución rápida. Me acaban de dar un ratón Gamer o Gaming o como se diga. Bueno, para abrirlo hay que quitarle estas pegatinas que suelen entrar aquí y sacar el tornillo. En estas dos delantes no trae, en estas dos de atrás trae un tornillo. Le quitamos esto. A ver, os explico. El problema está en este botón, en el izquierdo, cuando apretamos el botón izquierdo. Pero el caso es que cuando apretamos suena esto. No sé si lo escucháis, que el pulsador va bien, hace el clic. Pero el problema de tanto andar con el ratón, el problema está aquí. Y mirad, en el falso contacto. Bueno, se le ha ido por ahí un poco la soldadura, ha quedado como partida y se mueve. No sé si lo llegues a apreciar bien la rotura que tiene la soldadura, con el cual esto se mueve y no hace contacto. La solución es darle un punto de soldadura, o sea, calentarlo otra vez y aquí reforzarlo también. Bueno, pues solamente es eso. Hay que apretar mucho para que actúe el botón. Entonces el problema solamente es ese. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te sirve de ayuda, dale efecto a ese like y si no, hasta el próximo vídeo. Chao.